Hola amigos y amigas, yo soy Cristi y como les dije en el video pasado, esta es la parte 2 de mi objetivo de ayudarles a ustedes que si van a vacacionar, se van a ir a otra parte o simplemente en el lugar donde viven, no quieren gastar tanto y quieren tener el mismo, por ejemplo, la misma blusa, pero como combinarlo de diferentes formas para sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a su blusa. Y como les dije en el video anterior, es super importante para mi ayudarles para que no gasten en cosas materiales, mejor en memorias y recuerdos que esos te duran también pues la verdad toda la vida y ahorita con las cosas como están, la verdad es que mejor hay que invertir, vamos a cambiar la palabra gastar por invertir, vamos a invertir en ese tipo de experiencias. Las cosas materiales van y vienen, las cosas materiales no te dejan nada más que la satisfacción de a lo mejor en la foto o el videito, pero esto va mucho más allá y por eso en el video anterior les quise combinar el mismo bikini o bottom de diferentes formas para que no gastaran, por ejemplo, y en este video es más como ropa, más como outfits completos, espero que les ayude, que les sirva y pues ya saben, he estado super enfocada, por eso he estado medio ausente aquí en YouTube, pero he estado super enfocada a mis fotos de Instagram que quiero mostrarle la maravilla que es la Riviera Maya, así como videitos de menos de 3 minutos en mi TikTok, que también quiero pues tratar de darles a ustedes los mejores consejos o tips que me ha servido a mí, también les quiero hacer un video de cosas que yo no sabía antes de venirme a vivir aquí a Playa del Carmen, en TikTok, también aquí en YouTube y no se olviden también por último, se los prometo, irse a mi segundo perfil de Instagram que se llama Amor a la Mexicana, ahí estoy posteando mis productos terminados, mis proyectos fans, todo eso en IGTV y no en Reels ni en mi perfil porque es donde me deja más tiempo de video de poder filmarles a todos ustedes, la verdad es que si tienen cualquier duda o comentario con toda confianza allá abajo, escríbanme y yo les contesto, si tienen también por ejemplo sugerencias que hacerme, que les gusta, que no les gusta, también allá abajo con toda confianza y bueno, no los entretengo más porque ya después les empiezo a hablar también de otras cosas, cosas como dermaí y este y el otro, pero estos son mis consejos, la verdad es que lo que me ha servido a mí, quiero decírselos o compartirlo con ustedes para que también por favor les sirva a ustedes de la mejor manera que me ha servido a mí. Y bueno, ahora sí vamos con los cambios, los demos, los outfits, los atuendos y no se vayan, comenzamos. Bueno, empezamos con este top color taupe que me súper encantó, miren, como pueden ver yo no tengo absolutamente nada de gusto, pero se lo he visto a chicas con bastante gusto, con gusto mediano y se les ve fenomenal, así que no te importe tu complexión que tú lo puedes utilizar, lo pueden ver que lo estoy combinado con una falda de patrón de diseño muy colorida, pero también aquí lo estoy combinando con un pantalón ancho, me tuve que poner estas alpargatas para que no arrastrara, pero me fascina la tela porque es súper vaporosa, muy veraniega, me encanta esta combinación de colores, se me hace como que le da un toque un poquito más elevado a tu atuendo, este collarcito de conchitas que también me gusta mucho y me gusta esta parte ancha que tiene el pantalón porque te puede disimular un poquito la barriguita y bueno, a continuación pueden ver que es el mismo top, pero ahora con un short de denim, este short de denim me gusta porque se puede estirar, es una tela súper suavecita que es expandible y estoy tomando ahorita un kimono, un kimono corto con barbitas color beige al final, la tela esa porosita no te va a cubrir demasiado del sol, pero por lo mismo es fresca y la puedes llevar en verano y tiene las alas, más bien las mangas que son alas de murciélago, me fascina mucho también porque tiene varios colores en su patrón y lo puedes combinar bien, y bueno, este top lo compré en otra tienda que no es Zara, el pasado lo compré en Zara, pero este estaba muchísimo más económico y los que vienen a continuación también y son de la misma calidad, la misma textura, la misma durabilidad por menor precio, me fascinó también cómo está diseñado este bodysuit, como pueden ver lo estoy combinando con short de denim también, pero puede ser falda, jumper, pantalón, bueno, las opciones son infinitas. A continuación estoy utilizando el mismo bodysuit, o sea, el mismo estilo, pero de color verde, la verdad que me fascina este color, es uno de los colores favoritos para mí, y como les digo, tiene exactamente la misma calidad y las opciones son súper amplias para poder combinarlo, así que me fascina darles a ustedes recomendaciones para poder hacer diferentes outfits sin gastar tanto, tanto dinero. Este es mi outfit favorito de todo el video, estos pantalones blancos con el mismo bodysuit de color rosa, palo, casi nude, me fascina, me encanta cómo se ve este color, como pueden ver, no estoy utilizando absolutamente nada de brasier ni top allá abajo, por lo mismo que les platico, pero dime si tú utilizas pétalos, pezoneras, cubrepezones o qué, porque sería una buena recomendación para todos. Y bueno, a continuación es otro bodysuit, sí, ya sé, estoy obsesionada con estos bodysuit, pero son súper prácticos, la verdad. Este es un color rosa, es el rosa que se andó usando en labial hace muchos años que lo sacó Kylie Jenner, me fascina también el color, te da como más viveza a tu piel. Y lo estoy combinando ahora con un kimono, pero un poquito más largo de barbitas color vino. Este kimono lo compré en la quinta avenida, en una tienda que se me espera, las alas también de murciélago, o sea, las mangas. Y pues se me hace también súper elegantito, vaporosito, como que le da un look también más elevado a tu outfit, ponerte este encima para la tarde, noche, bueno, me fascinó también. Y ahora este bodysuit es de diferente tela, este es de tela algodón, los anteriores eran como de tela expandible. Este me encanta por la parte de enfrente, esta abertura se me hace tan sensual, sin mostrar tanto, que no tengo también que mostrar tanto, pero bueno, me fascina cómo es el corte, me encantó también, muy, muy versátil. Y pues como pueden ver, tomé un kimono un poquito, este, pues más colorido, todos esos colores combinan muy bien con el shorts, con la blusa, me fascinó también. Es una tela suavecita, diferente, pareciera una tela así como brillosita, y es por eso que puedes salirte con la tuya y llevarlo de noche a un barecito, un restaurante a cenar rico, me encanta. El mismo bodysuit, como pueden ver, que se ve padrísimo también con una falda de denim. Esta falda tengo que contarles algo, la verdad es que me quedaba súper, súper grande, y la costurera me la hizo chica, pero me la redujo en exceso. Se me hace que me queda apretada, pero la verdad es que me encanta, así que no me importó. Y bueno, ya para finalizar, el último bodysuit en color blanco, como pueden ver, lo estoy combinando con un pantalón blanco de igual manera. No importa que no tengan el mismo tonalidad de blanco, ustedes usan lo que se ve súper padre. Espero que les haya servido este video, la verdad que yo siempre les quiero dar recomendaciones. Otro pantalón diferente con telola de víbora, se ve también padrísimo, este es más grueso. Pero bueno, suscríbanse a Cristi Leque, es gratis. Síganme en Instagram también, que posteo muchísimo todos los días. Y en TikTok, en Facebook, nos vemos pronto. Buena y bonita vibra.